Crear una gráfica cuando vas a mostrar relaciones y datos numéricos es una muy buena idea. Para crear una gráfica, solo haz clic en Chart y luego selecciona el tipo que tú quieres. Las bidimensionales están a la izquierda y las tridimensionales a la derecha. Veamos el Pipe bidimensional. El editor de gráficos es donde agregas todos los datos. Solo da clic en una celda, agrega el dato y presiona Enter. La gráfica presentará tus datos de forma inmediata. Cambiar las etiquetas de las gráficas también es muy fácil. Solo das clic y escribe. Puedes modificar el tamaño seleccionado tomándola de sus manijas y tómala del centro para reposicionarla. Si cambiaste de opinión acerca del tipo de gráfica que quieres usar, podrás cambiar de formato haciendo clic en el popup del menú del tipo de gráfica. Editemos esta en un pie tridimensional. Podrás mostrar solo una parte seleccionada con simplemente tomarlo y arrastrarlo. Las gráficas agregan un poder impresionante a tus diapositivas y hacerlo en Keynote es sumamente sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!